Felipe Piña, lo escuchamos. Y el profesor Felipe Piña aquí, firme, todos los jueves. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bien. Me sorprendiste que, antes de que fuera al aire, le pregunté, ¿de qué vas a hablar, Felipe? Hoy me dice, guerras civiles, me sorprendiste. Sí, porque es un tema que creo que no tenemos conciencia de lo que significó la guerra civil argentina, probablemente la más larga del mundo, ¿no? Si uno sitúa entre 1815 y 1880, son 65 años de guerra, que es tremendo, ¿no? ¿Vos sabés que es verdad y no está planteada así? No. Me impresionó muy favorablemente un lugar que seguramente conocés, el Museo de la Constitución, en Santa Fe, en Santa Fe Capital. Ah, vos te vas a reír, no lo conozco. Bueno, está buenísimo porque es muy moderno, tiene mucha cuestión moderna. Digital, así. Y tiene una sala de la guerra civil que está, si no prestás atención te caes a una grieta tremenda en el medio, de un lado los unitarios, de otro lado los federales, mirando cada uno para la pared, los gustos de todos los más importantes jefes de los dos bandos, y una cifra estremecedora, que se queda corta porque llega hasta más que al 61, de más o menos unos 60.000 muertos. Amigo. Y 300 y pico de combates, que se extiende porque después del 61 viene una segunda etapa de la guerra civil hasta el 80 por lo menos, ¿no? Y quizá no tomamos conciencia de lo que significó esto. Uno de los primeros que advirtió sobre este peligro fue Martín Güemes, en una carta de 1815 donde dice lo que significa una guerra civil, lo que puede implicar para un país embarcarse en una guerra civil, lo que implica en quedarse rezagados frente a otros países que se unifican y avanzan. Y eso es un poco lo que nos pasó, ¿no? Si perdimos un poco el tren de la historia en algún momento por no terminar de dirimir estas guerras, que tenían en general un punto central que era el control del puerto y la aduana, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro sistema impositivo siempre fue deficitario, y esto sigue siendo hasta el día de hoy, es decir, quién paga impuestos, quién no paga impuestos, quién evade. Uno de los pocos elementos de recaudación más o menos precisa que tenía el Estado era los ingresos de aduana. Claro. Siempre de carácter nacional, pero siempre apropiados indebidamente por Buenos Aires, ¿no? La aduana claramente era un organismo de carácter nacional que Buenos Aires se apropió durante muchísimos años de esos recursos, y además la aduana no era solamente un ente recaudador, sino que era además un instrumento político. Por ejemplo, si Buenos Aires estaba peleada con Santa Fe, no le dejaba ingresar maquinaria, no le dejaba ingresar libros, con lo cual intervenía directamente en la política local, lo mismo con Mendoza, con Tucumán, con lo que sea, ¿no? Por eso que cuando decimos la aduana estamos hablando de un centro de la guerra civil que fue planteado primeramente por Artiga, después por López, Santa Fe. Claro, los caudillos se van levantando ante eso. Ante eso, López Ramírez en esta primera etapa, bueno, después la guerra se va incrementando después del intento pasivador del Pilar, la derrota de Buenos Aires en Cepeda, que parece poner un poco las cosas en su lugar, pero Buenos Aires tiene siempre capacidad de recuperación, ¿no? Entonces vuelve y arma un gobierno propio, es decir, en el año 20 el país se deshace. No sé si somos conscientes de que en el año 20 Argentina no existe. O sea, es Buenos Aires, es Santa Fe, es la República de Tucumán, por ejemplo. Claro, pero no existe como Estado Nacional. No existe como Estado Nacional, son un montón de autonomías provinciales dispersas que de alguna manera Rosas intenta reunificar bajo la confederación, paz con la Liga Unitaria, es decir, hay dos conglomerados y después tenés, aparte todo el mundo indígena, ¿no? O sea, son como tres países. Claro, que en el sur de la Patagonia era territorio de los pueblos originarios. Hasta la década del 50-60 que se conformó un Estado Nacional Mapuche, ¿no? La confederación de Salinas Grandes con un jefe muy carismático que es Calfucurá. O sea, que ahí tenés tres estados, ¿no? En el momento que Rosas cae y se divide el país entre Buenos Aires y el resto de las provincias, tenés tres estados. Salinas Grandes en el sur, el Estado de Buenos Aires, todopoderoso, y el resto de las 14 provincias, como Mieter decía, los 14 ranchos, refiriéndose despectivamente a esas provincias del interior, que obviamente van a tratar de sobrevivir, ¿no? Y durante el rocismo, bueno, la guerra durísima entre las tropas de Quiroga, las tropas de Paz, las tropas de La Madrid, combates épicos, ¿no? Cativo, la tablada, cosas, historias alucinantes de personajes. Sí, sí, muy brutales, además, ¿no? Brutales y de personajes que estaban emparentados, que eran compadres, La Madrid, Quiroga, ¿no? Dorrego y La Madrid, que eran compadres y Lavalle fusila a Dorrego y esto desencadena, incrementa mucho más la guerra civil. La Madrid, que era compadre y amigo de Dorrego, que estaba en el bando contrario, pide estar en el fusilamiento, tratar de consolar de alguna manera a su amigo, ¿no? Una cosa increíble. Y después, bueno, estas batallas entre Paz, que era un gran estratega, y Quiroga, un enorme autodidacta y un tipo muy intuitivo para la guerra, que hace cosas increíbles y que crea toda una mística que va a ser rescatada por Sarmiento en Facundo, de los hombres tigres, los capiangos, ¿no? Así es. Así que me da mucha gracia escuchándote, que siempre me disparan un montón de cosas, ¿no? A lo mejor valdría la pena en algún momento hacer una especie de gran repaso sobre estos personajes, ¿no? Sí, sí, claro. No sé, una serie que se llame Los Caudillos. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Te guste? Porque es como que están en una suerte de oscuridad, me parece a mí. Podemos arrancar acá, cada jueves uno. Ah, si tenés ganas me encantaría a mí, ¿eh? Sí, hoy presentamos los personajes. Paz, se sabe poco y nada, creo que no son visitados mucho tampoco en la educación. No sé, podemos presentar los personajes y después vamos haciendo de cada uno, ¿no? La Madrid, un gran héroe de la independencia, soldado de Belgrano, un tipo de una temeridad que no le tenía miedo a nada, que era capaz de combatir él solo contra 30 españoles, un tipo que participó en 160 combates en su vida. El inmortal fue enterrado dos veces y dos veces salió de la tumba. Bueno, mirá qué historia. Bueno, ese es uno, ese es uno. No lo adelanté. Lo presentamos. Paz, el gran enemigo de la Madrid, que cae ridículamente en una avanzada explorando un territorio en el Tío, en una localidad, y ahí lo captura la gente de López, ¿no? Alucinante. Y captura al jefe más importante, importante estratega unitario, que va a estar en la cárcel. Es el Manco. El Manco Paz, que en realidad no lo tenía cortado, sino anulado, en una batalla, la batalla de 20 y media, una batalla contra los españoles, que un sablazo le deja el brazo inutilizado. Lo va a visitar su tía con su sobrina, Margarita, se enamoran, se casan y viven seis años presos juntos. ¡Qué alucinante! Y tienen familia en el... Son películas. Tienen familia en el lugar que vos conoces bien, que es el Cabildo de Santa Fe. Sí, sí, claro. Bueno, ahí va a vivir Paz con su mujer y sus hijos. Margarita Güell, una chica preciosa que era su sobrina y con la que termina casándose y viviendo ahí. Después lo tenés a Quiroga, que bueno, que es un personaje gigantesco. Quiroga, López. Y se da cuenta que su compañera, la Delfina, había sido capturada por el enemigo, vuelve a salvarla y ahí muere... Bueno, ahí... ¿Quién es que hagamos los protagonistas de la guerra civil en Argentina? Sí, hagamos, hagamos. Bueno, por eso digo. Hoy lo presentamos y arrancamos el jueves con... Me encanta. Si querés, con Paz. Me encanta. Dale, arranquemos con Paz. Aparte, viste, cuando decimos a la General Paz, no nos damos cuenta que ese tipo, el que justamente separa Buenos Aires de las provincias es nada menos que el General José María Paz, ¿no? Está buenísimo, me encanta, me encanta. Vamos por ahí. Bueno, no falten a la próxima clase. No falten. Vamos con los caudillos. Nos vamos a ver con los caudillos. De un lado y de otro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque caudillos eran todos tipos de una capacidad de conducción increíble, ¿no? Sí. De ambos lados. Está bueno y es una manera también de contar esto que no se cuenta tanto que nada, que Argentina vivió una guerra civil... Tremenda. Sangrienta, tremenda. Pensá que la de Estados Unidos duró apenas cinco años y ahí se acabó y fueron para adelante. Y terminó. Y nosotros seguimos enredados 60 años... Exactamente. ...en estas peleas internas. Y con un nivel de guerra sangrienta y... Y más o menos calculamos 70.000 muertos, ¿no? Guau. Sí. No se lo pierdan, entonces. A partir de la semana que viene, así salió, acá charlando. Nos vamos a meter con las guerras civiles en la Argentina con los caudillos. Maravilloso. Gracias.